para salir temprano de casa. También recordarles que ayer se registró una fuerte actividad en el volcán Cotopaxi, entonces es importante que las personas que viven en la zona de influencia del volcán siempre tengan a la mano su mascarilla, sus gafas protectoras para los ojos y también, como sabemos, un plan de reacción junto a nuestra familia. Siempre hay que estar preparados. Claro que sí, sobre todo también informados, María Isabel, las autoridades ya lo han dicho, que hay que estar atentos a la información oficial, así que desde aquí también hacemos un llamado para que ustedes, por favor, se informen a través de esos canales oficiales y nosotros también vamos a ir dando seguimiento y estamos dando seguimiento a lo que sucede en el volcán Cotopaxi. Vamos a empezar ya las noticias, lastimosamente seguimos con temas de inseguridad. Y arrancamos contándoles que delincuentes ingresaron a robar en un local donde se arreglan uñas. Juan Miguel Rodríguez informa que los individuos se llevaron 2 mil dólares entre artículos y dinero en efectivo. Mediante cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que los sujetos ingresan a robar a este local comercial ubicado en la avenida Diego de Vázquez, sector de Ponciano, norte de Quito. Nos llamaron a nosotros a decirnos que intentaron, intentaron supuestamente entrar al local. Yo me dirigí aquí al local y abrí. Y no es que intentaron, sino que se entraron a robar. A los delincuentes no les importó que existan cámaras de seguridad, rejas y cantados en el establecimiento. Ninguna de estas medidas impidió que hagan de las suyas. Los afectados señalan que todo lo hacen en complicidad con este vehículo que observan en pantallas. Yo creo que para los ladrones no hay seguridad que ellos puedan romper o no. Está el candado, que no es un candado simple, es el candado creo que supuestamente más seguro le rompieron. Los delincuentes se tomaron su tiempo para requisar cada rincón del local comercial. Los afectados indican que se llevaron dinero en efectivo, artículos de belleza y hasta un televisor. La suma asciende a dos mil dólares. A pocos metros del lugar de los hechos, se encuentra esta unidad de policía comunitaria. Como la ven, se encuentra grafiteada y abandonada. Es por ello que los moradores de este sector piden la habilitación de la misma para de alguna manera contrarrestar los índices de inseguridad. Aquí al frente tenemos un UPC que hace cuatro años está abandonado. Desgraciadamente, esa situación, no sé qué pasó, pero sí le digo que eso sería bueno rehabilitarlo. Buscamos la versión de la Policía Nacional del Distrito La Delicia, a quienes pertenece el patrullaje del sector, pero no obtuvimos una respuesta. Moradores de La Marín, ubicado en el centro norte de Quito, afirman que la delincuencia está ganando terreno. A este problema se suma la venta de droga y licor artesanal. Natalia Jiménez nos cuenta más en el siguiente reportaje. Así luce el sector de La Marín desde tempranas horas de la mañana. Personas consumiendo licor artesanal y presencia de ventas informales. Sin embargo, según los moradores, en la tarde inicia el caos y la inseguridad. Sí, en la tarde, a partir de las dos de la tarde, esto es terrible, porque la gente no puede pasar tranquila, aquí les roban. Sara Vega, moradora del sector, asegura que los estudiantes son el principal blanco de la delincuencia. Les roban, les asaltan los chicos de los colegios, porque hay algunos colegios aquí en el centro histórico, entonces hay mucho peligro. A esto se suma el expendio de droga y licor artesanal. En el sector aquí lo que lidera es el microtráfico, la venta libre de licor artesanal, las ventas informales. Nelson Game, otro morador de esta zona, señala que la delincuencia utiliza el comercio informal como escudo para cometer delitos. Los señores policías les revisan a los delincuentes, no les encuentran porque estas personas son cómplices, reciben esas cosas en los celulares y van a dar, como siempre, al montúfar. Game agrega que a pesar de los operativos policiales, la delincuencia tiene fuerza porque se trata de bandas organizadas. Porque aquí no solo es que roban una o dos personas, aquí vienen bandas, familias del camal, de la ferroviaria, las plataneras, de la área, a la área de los gemelos, etc. Mientras tanto, la policía del distrito, Manuela Saenz, señala que constantemente realizan operativos de control. En este sector en especial, que es el Comunicero Julio Sáenz Hidalgo, también tenemos una inventaría de las cámaras del EPU-911 que nos ayuda a mantenernos alerta de lo que es lo que está pasando. Hemos tenido detenidos. El comandante del Distrito Metropolitano de Quito explica que la delincuencia migra constantemente. Nosotros, de acuerdo a esta dinámica y a la presencia de la anuncia que nos estamos trasladando a los diferentes sectores. En lo que va del año, la policía realizó 23.556 operativos de control, en los que se ha detenido a 578 personas. Además, 124 bandas fueron desarticuladas. En Cuenca se encontró el cuerpo de la enfermera de 47 años quien fue reportada como desaparecida el martes pasado. Los investigadores indicaron que presenta huellas de violencia. Nuestro corresponsal, Iván Rodríguez, nos da más detalles en el siguiente informe. Semidesnuda y con huellas de violencia fue encontrado el cadáver de Maribel Castillo, la mujer que fue reportada como desaparecida desde el pasado martes 21 de febrero. Sus restos mortales fueron encontrados en un terreno que está contigo a una casa abandonada, ubicada en las calles Manuel Fernández de Córdoba, en las Orquídeas, al norte de Cuenca. De la parte inferior hacia abajo de su cuerpo, extremidades inferiores, no se encontraba con sus prendas. Se hablaba de que también posiblemente estaba maniatada, ¿se logró confirmar eso? No, no, no se ha confirmado eso. Lo que sí es que con un objeto contundente, una piedra en su cráneo, con eso provoca el fallecimiento de esta persona. Maribel, de 47 años, era enfermera y el día de su desaparición salió en horas de la madrugada de la casa de su madre, tras una reunión familiar y se disponía a tomar un taxi. Desde entonces se desconocía su paradero hasta este sábado. Ella salió porque no contestaba la línea de taxi, entonces él salió a acompañar a mi hermana. Y de ahí las cámaras indican que ella nunca cogió un taxi y nunca fue por ningún lado. Entonces la única persona que estaba con ella y la vio con vida, somos lógicos, es él. Un vecino del sector figura como el principal sospechoso. Ahora las autoridades lo buscan. Si él era la última persona que estuvo con mi cuñada, no lo detuvo para indagaciones previas y lo dejaron ir siempre en libertad. Mientras tanto los vecinos del sector piden se haga algo con esta casa abandonada, ya denominada la casa del terror, que lleva varios años de esta forma y que sirve como guarida de delincuentes, alcohólicos y drogadictos. Y que ahora fue la escena de un atroz crimen. Y cada que hacemos la limpieza hemos encontrado acá escombros, botellas y mucho más. El cadáver de la mujer asesinada fue trasladado al centro forense para la necropsia de ley. Este fin de semana en Quito tres hombres fueron detenidos por movilizarse en un carro robado y portar un arma de fuego. Además un presunto microtraficante fue capturado. Mientras tanto en Guayaquil se logró la detención de un hombre involucrado en la fabricación de dinero falso. Alberto Luna nos tiene los detalles de estas acciones policiales. La captura de estos tres hombres se produjo mientras circulaban en un vehículo por el sector de Bellavista de Calderón, en el norte de la capital. Los policías descubrieron que el carro tenía las placas adulteradas y que había sido reportado como robado. El personal del grupo motorizado del distrito se percata que las placas del vehículo no corresponden al automotor. Y de la misma manera al interior del vehículo se encuentra un arma de fuego con cinco cartuchos sin percutar y con un acople a un dispositivo conocido como silenciador. Se procede inmediatamente a la aprehensión de tres ciudadanos, dos de nacionalidad ecuatoriana, uno de nacionalidad venezolana, los mismos que presentan varios antecedentes penales o prontuario delictivo. Mientras tanto, en el centro de Quito, otro hombre con antecedentes penales fue detenido con varios sobres que en su interior tenían dosis de droga. A la altura del mercado de San Roque, al verificar y hacerle un registro, se logró localizar 50 sobres que contenían 30 sobres con una sustancia verdosa vegetal, que es marihuana, y 30 sobres con una sustancia blaquesina, posiblemente cocaína. Al verificar su historial delictivo, los uniformados se percataron que ya había sido capturado por el mismo delito y posteriormente puesto en libertad por la justicia. Anteriormente, el mismo ciudadano ya fue detenido y las autoridades le dieron medidas sustitutivas. Por otra parte, la policía informó sobre la detención de un hombre en Guayaquil que se dedicaba a fabricar billetes falsos, gracias a una impresora con capacidad para obtener dinero falso en denominaciones de 100 dólares. En el momento de nuestro ingreso pudimos identificar a un ciudadano ecuatoriano realizando las impresiones de moneda falsa. En el lugar se encontraron 20 mil 500 dólares falsos y se calcula que esa impresora podía imprimir 200 mil dólares en cuestión de días. En lo que va del 2023, como Dirección General de Investigaciones, hemos podido identificar dos fábricas de moneda falsa. Tenemos ya un equivalente también en el 2022, que fueron ocho fábricas de moneda falsa. Esto quiere decir que este delito está haciéndose bastante recurrente en nuestro país. El otro taller de fabricación de dinero falso fue descubierto en Quito, en la parroquia de Tumbaco, a mediados de este mes. Ahí se elaboraban monedas falsas. En ese operativo, un extranjero fue detenido. Ahora les contamos que una marcha en contra de la inseguridad se desarrolló en la calle Manuela Rea, donde los asaltos se han incrementado en las últimas semanas. Los moradores piden que aumente la presencia policial. Alberto Luna nos muestra cómo se desarrolló esta marcha. Moradores del sector de la calle Manuela Rea, en el centro norte de Quito, se organizaron y protagonizaron esta marcha por la seguridad. Señalaron que están cansados de los continuos hechos delictivos registrados en las últimas semanas y por eso decidieron levantar su voz de protesta. Está esto muy terrible y nos están como queriendo ganar, ¿no? Y eso no debemos permitir. Entonces estamos haciendo esta marcha para que el barrio se una y luchemos juntos para erradicar esta situación. Como esa zona es bastante transitada en tres semanas, ahí funcionan varios negocios y algunos han sido blancos de la delincuencia. Casi todos hemos sido víctimas. Ha habido muchos robos, muchos asaltos a los locales comerciales que tenemos aquí, igual a las viviendas. Entonces estamos cansados, ya no sabemos ni qué hacer ni a dónde acudir. Por eso el pedido de los moradores es que aumenten los patrullajes a cargo de la Policía Nacional. Yo a la edad que tengo todavía vivo en un negocito y a mí también me da miedo. Quisiera que también los señores policías nos vigilen un poco más en los locales que estamos. Este mes un restaurante fue asaltado dos veces por delincuentes que usaron armas de fuego para amedrentar a los trabajadores de ese negocio. Los comensales sufrieron el robo de sus pertenencias. Para frenar estos casos de inseguridad en el sector se instalaron alarmas y se habilitó un chat comunitario para que los vecinos emitan una alerta si se registra una novedad. Aquí hay un grupo de seguridad, nos hicimos autogestión, tenemos colocado alarmas. En todo caso eso sí ha ayudado a controlar la inseguridad. Hemos creado un grupo de chat. En caso de que hay peligro o le están asaltando a un vecino, suenan las alarmas y salimos. Sí ha habido bastante ayuda entre vecinos. Los moradores aseguraron que mantenerse unidos y coordinar acciones con la policía es lo que frenará los hechos delictivos en ese sector. Y la inseguridad en la capital preocupa a la ciudadanía. La policía asegura que uno de los principales problemas son los robos cometidos en motocicletas. La institución señala que realiza operativos, sin embargo pide la colaboración interinstitucional. Natalia Jiménez nos tiene más detalles en el siguiente reportaje. Estas escenas son recurrentes en distintos puntos de la capital. En las imágenes un hombre es asaltado por dos personas que viajan en una motocicleta. El hecho sucedió a las seis de la mañana cuando la víctima se dirigía a su lugar de trabajo. A pesar de que en junio de 2022 se aprobó un reglamento que prohíbe la circulación de dos hombres en una moto, Al parecer la norma no se respeta y por ello el comandante del distrito metropolitano de Quito, Víctor Herrera, señala que la mayoría de delitos se cometen bajo esta modalidad. La problemática en Quito en este momento son las motocicletas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Policía Nacional, Agencia de Tránsito, inclusive los mismos operativos CAMEX con personal de Fuerzas Armadas, les hemos enfocado en el trabajo técnico de análisis que hace la oficina. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito informa que la entidad ha realizado 173 operativos y han emitido 4.109 citaciones. El conducir sin licencia, Austin Placas, está entre las primeras sanciones. Pero la pregunta es, ¿estos operativos son suficientes? Considero que sí, porque estamos trabajando nosotros como MT en diferentes sectores, de igual manera estamos trabajando con Policía Nacional y considero que nuestros controles no solo son en ciertos horarios, tal vez puede ser en el día o en la tarde. Para reforzar las acciones preventivas, la Policía Nacional asegura que enfoca sus operativos hacia personas que circulan en motocicletas. Estamos presentando varias propuestas, como la que decía, poder regular estas plataformas de entrega a domicilio a través de los representantes, a través del municipio, ubicales con chalecos, con numeración. Además, el compromiso de la AMT es incrementar controles en los puntos conflictivos y junto a la Policía fortalecer las estrategias de prevención. Como por ejemplo el sector de San Roque o el sector de Los Valles. Otra de las estrategias interinstitucionales es la apertura de nuevos centros de retención para motocicletas. Continuamos con más y como hemos visto a lo largo de los reportajes, la inseguridad es un problema que nos afecta a todos los ciudadanos. Pero, ¿qué pasa cuando somos víctimas de la delincuencia? Por ejemplo, cuando nos roban nuestro vehículo. Así es, sin duda es un trámite engorroso por el que tienen que pasar los ciudadanos y nosotros hemos querido hacer una radiografía de lo que tienen que transitar los ciudadanos. Y para eso ya nos acompaña en el estudio a Paul Coelho. Paul, buenos días, cuéntanos. Tú hiciste una investigación al respecto. Sí, gracias chicas. Así es, en efecto, les hemos preparado un reportaje especial. Un reportaje que les va a sorprender, pero más que todo les va a indignar. Hemos preparado una radiografía de lo que tiene que pasar a una persona que es víctima del robo de su vehículo. Vamos a ver momentos desagradables que tienen que pasar estas personas, como extorsión, la inoperancia justamente de los agentes encargados de investigar estos casos y sobre todo también la inoperancia del sistema de justicia para las víctimas. Antes de seguir comentando, queremos mostrarles la siguiente historia. Y esta historia inicia aquí, en este preciso lugar donde funcionaban las instalaciones de Teleamazonas. El 2 de agosto del 2021, a las 18 horas 30, en menos de dos minutos, fue sustraído el vehículo de nuestra compañera Nathalie Jiménez. A través de este reportaje queremos mostrarles cronológicamente qué es lo que tiene que pasar a una persona que es víctima del robo de su carro. Cuando salí, vi que ya no estaba en mi auto. Lo primero que hice fue difundir una foto del vehículo, del modelo, la placa, en redes sociales, compartirlo con todos mis contactos, mis conocidos, para ver si es que lograbamos encontrar el vehículo. Una vez publicado en redes sociales, empezaron las extorsiones. Las llamadas y los mensajes de personas que querían aprovecharse del caso no dejaron de hacerse durante dos meses. Yo solo le voy a pedir 300 dólares, y cuando se llegue al paradero de su carro, usted vea cuál sea su voluntad de ayudarme. Yo entiendo, pero este dinero no es solo para todo lo que hay que hacer. Tengo que pagar la pensión de alimentos de mi hijo, que es por el cual me estoy arriesgando a esto. El siguiente paso fue poner la denuncia en la fiscalía. No obstante, al llegar acá nos enteramos que los fiscales trabajan por turnos, y que ese día, el 3 de agosto del 2021, el fiscal de turno no se encontraba en la dependencia. Y que regresemos al siguiente día. Nos deja totalmente inconformes porque no tenemos a quién acudir oportunamente. Nos toca esperar y el tiempo pasa y no encontramos soluciones. Paralelamente, la policía le asignaba un agente investigativo al cual se le entregó toda la información recabada, incluso la de un sujeto que envió fotografías reales del auto, y que gracias a fuentes investigativas pudimos conocer sus datos personales, antecedentes penales y su lugar de residencia. Yo le pasé toda la información de las personas que me estaban llamando a extorsionar, pero realmente nunca sentí un apoyo de su parte, nunca vi un seguimiento. Yo le entregué toda la información, incluso información personal de la persona que me estaba llamando, y ni siquiera fueron a verificar de dónde se estaban haciendo estas llamadas. Los meses transcurrieron las llamadas y los mensajes de extorsión afortunadamente. Dejaron de hacerse y durante un año y dos meses no supieron nada del vehículo. El 14 de diciembre recibí una llamada a mi domicilio. Un señor muy nervioso me dijo que estaba teniendo inconvenientes con un vehículo. Luego por WhatsApp me explicó que su hermana había comprado mi carro hace tres meses, había pagado 14 mil dólares y él me pedía que le reconozca la mitad del valor que él había pagado y que a cambio me iba a devolver mi vehículo. ¿Eran 7 mil dólares? Que eran 7 mil dólares. Hola, buenas noches, soy la chica del carro. Enante mi hermano le habló sobre el tema. Sí, ¿cómo le va? De pronto, para que no haya ningún tipo de inconveniente, para que de la misma manera esté usted. La información nuevamente fue compartida a la gente que en su momento fue asignado, pero como ya era de esperarse, no consiguieron respuestas inmediatas. Con los videos que yo ya había solicitado a la chica que me estaba llamando, pudimos ver unos pequeños rasgos de en dónde se podría encontrar. Pudimos más o menos localizar en qué parte del sur podía estar el vehículo y decidimos ir por nuestros propios medios a buscar el vehículo, porque la recomendación de la policía también era que nos encontremos en un centro comercial, lo que no nos pareció bien, porque no sabíamos qué iba a pasar con el vehículo en ese punto. Y cuando llegamos acá nos llevamos la sorpresa. El vehículo se encontraba parqueado aquí, en los exteriores de esta unidad policial ubicado en el sector de Santa Rita, en el sur de la ciudad, cambiado de color, cambiado todo el sistema de seguridad y lo peor de todo, en poder de un uniformado que ese día descansaba en los dormitorios. Es policía, tiene cinco años en institución. Después de reconocer que el vehículo era robado, el policía Cervantes fue trasladado hacia la unidad de flagrancia, donde la policía además constató que se encontraba adulterada la numeración del auto y varias placas impresas dentro de la gaveta, las cuales servían para movilizarse en el país sin ser identificados. Sí, la misma cara que pusieron ustedes, chicas, pusimos nosotros al enterarnos que el auto robado estaba en poder de un uniformado y que la supuesta novia del uniformado era quien estaba extorsionando a Nathalie Jiménez. Seguramente con este reportaje muchas dudas van a ser resueltas, porque hay muchísimas víctimas. Uno de los robos o el delito que más ha crecido en estos últimos años ha sido el robo de vehículos. Y las personas tienen que atravesar por esta situación. Extorsión, los agentes investigativos de la policía judicial no ayudan. Y van retrasando, ¿no? Van retrasando esta investigación. Mira que a Nathalie le pasó esto en el 2021, recién en diciembre del 2022 entiendo pudo conseguir su vehículo en manos de un policía. De un policía. Y lo más indignante que les tenemos en la segunda entrega que le vamos a preparar mañana es que el uniformado sigue trabajando en la misma unidad policial. Y después de tres meses que ubicamos el vehículo, el sistema de justicia aún no colabora para poder sacar el vehículo de los patios de retención. Y recuerden que diariamente las víctimas tienen que pagar al parqueadero, que son como cinco dólares. Imagínense todo ese proceso que tienen que pagar dinero, perder tiempo, en fin. Como dices, Paul, aquí surgen un sinnúmero de interrogantes. ¿Qué está pasando? La policía busca los vehículos, los recupera, se queda con los vehículos. Pues la policía que está detrás de estos robos. Hay una red ahí. Es impresionante. ¿Cómo se puede encontrar un vehículo en manos de un policía? Aquí tiene un caso, entonces, la Policía Nacional. Hacemos el llamado al Ministro del Interior para que pueda investigar y sacar a este mal funcionario de las filas policiales de demostrarse que tuvo complicidad en este hecho delictivo. Y que sea juzgado. Además, es tan indignante, Andrea, el hecho de que los ciudadanos, a más de que nos roban nuestras pertenencias, tenemos que pasar todo un periplo en la fiscalía, en los juzgados. Y muchas veces a nosotros nos toca hacer de investigadores, hacer la propia investigación y darle estos recursos a las autoridades cuando son ellas las que deberían hacer. Ahora, para finalizar, chicas, únicamente las interrogantes de los ciudadanos que son víctimas de este tipo de delitos es cómo sale un auto tan fácilmente de las provincias e incluso del país sin ser detectados en los controles policiales. Y nos hemos dado cuenta nosotros, que hemos seguido estos casos desde muchos años atrás, de cómo los policías, muchos de los policías, no quiero generalizar, andan con vidrios polarizados, sin placas. ¿Cómo saber si ese carro no es robado? Tienen ciertos privilegios, ¿no? Ustedes pueden ver la noticia ahora que les hemos presentado, cómo actúan, ¿no? Con placas e incluso impresas, varias placas de impresas que tenían en la gaveta. Esto sí es un llamado al sistema de justicia y más que toda la Policía Nacional, porque manifestaba, y eso les vamos a preparar mañana, el comandante del DMQ decía que no es el único caso de uniformados involucrados en delitos. ¡Qué terrible! ¿Están pendientes entonces de esta investigación que nos entregues mañana? Y sin duda, como ya lo decíamos, hay un montón de tela que cortar y nosotros vamos a estar pendientes para hacer una serie de reportajes a propósito de esta situación de inseguridad que se vive en nuestro país. Así que seguro, si usted también tiene algún caso, por favor, denúncelo a nuestras líneas de contacto. Nosotros vamos a estar pendientes. Seguro, después de este reportaje, varios ciudadanos que también están esperando respuestas de su auto robado o de alguna pertenencia robada, pues van a querer dar su testimonio. Vamos a estar pendientes de aquello. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más noticias. Gracias, Paola. Ya estamos de regreso para contarles que hace pocos minutos en nuestro espacio de entrevistas de 24 horas, la Fiscal General de la Nación se refirió a varios casos que son investigados por la entidad. Incluso se refirió a la relación que tiene en la actualidad con el presidente de la República, Guillermo Lazo. Se reabre este caso, como le acabo de indicar a Liz, por el análisis exhaustivo de cada uno de los elementos y de la información constante en el expediente y que no ha sido analizada o tomada en cuenta anteriormente por el fiscal y por el propio juez. En este sentido, ¿cuáles son los elementos que tienen que analizar? Por ejemplo, hacer el análisis del contenido de las interceptaciones telefónicas y otros hechos que, obviamente, como forman parte de una investigación previa, revisten en reserva. El caso Encuentro no está bajo mi despacho. Cada uno de los fiscales con el equipo técnico son los responsables de ir poniendo el nombre a cada uno de los casos. ¿Y por qué se llama Encuentro? Luego recibí yo la explicación del nombre. Se está investigando una estructura que ha tenido influencia en tres gobiernos de manera paralela. Del gobierno del expresidente Correa, del expresidente Moreno y ahora del presidente Lazo. Por eso es que Encuentro confluye mismos actores. Las relaciones tienen que ser como las que se manejan frente a dos personas que tienen que dirigir en cada uno de sus ámbitos. La Fiscalía General del Estado. La Fiscal General siempre ha hecho respetar la autonomía y la independencia y no hemos permitido ni permitiremos injerencia de ninguna naturaleza. Hemos logrado identificar 76 millones que fueron entregadas como comisión por la suscripción de ese contrato. Arrancó con 18 millones aproximadamente esta investigación. Arrancó con 8 millones que fue la denuncia inicial del círculo cercano del ex vicepresidente Moreno. La cuenta que se apertura de parte de Recorsa tenía como sustento que iban a recibir el 4% de comisión por la suscripción de ese contrato. De ahí surgen aquellos 76 millones y que ahora hemos logrado identificar que cada una de estas personas que van a ser objeto de procesamiento han sido beneficiarios a través del cobro de cheques o de transferencias de estos recursos. Ocho de la mañana con 29 minutos les contamos ahora que la Policía Nacional decomisó licor que se vende en las tiendas del barrio El Dorado para evitar que los jóvenes universitarios consuman alcohol en el espacio público. Además, en esta misma zona los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Central denuncian robo a personas. Este pequeño parque con gradas está ubicado al final de la calle Sodillo en el barrio El Dorado, en el centro norte de Quito. Es el escenario de livadores, según la Policía Nacional. Hasta el sitio llegan jóvenes estudiantes de universidades a livar. Hemos hecho el retiro del licor que se les ubica en el momento que están livando en el espacio público. Les hemos hecho retirar el lugar, pero sobre todo lo que creo que nos está dando mejores resultados es esa coordinación efectiva que ha habido con las autoridades de la universidad, que ellos también están trabajando. Para evitar que por la ingesta de alcohol ocurran otras situaciones que lamentar, la policía decomise licor de las tiendas aledañas y hace operativos en el sitio. Cuando existe la influencia del consumo de bebidas alcohólicas, pues la gente no actúa dentro de su conciencia y ahí no solamente tenemos hechos violentos, podemos tener accidentes de tránsito, otro tipo de cosas. Entonces, nuestra intención es primero darle esa tranquilidad a los moradores del sector y también ver por la seguridad de los mismos estudiantes. Mientras realizábamos nuestra cobertura, llegó al sitio un grupo de jóvenes estudiantes universitarios. Los alumnos estaban comiendo, pero recibieron una pequeña charla de la policía. Así que nuestra recomendación sobre todo es hacer buen uso del espacio, ahorita están haciendo ese buen uso y sobre todo también no den oportunidad a los delincuentes, ahorita ventajosamente están en grupo, no les van a atacar. Los jóvenes no estaban libando, pero aseguran que este sector es peligroso, que algunos han sido víctimas de la delincuencia. Sí, de hecho en la principal y en esta calle siempre se evidencia varias situaciones de ropa. Por ejemplo, en motos, bajan en motos, dos motos inclusive, te roban el teléfono. Prácticamente nos roban los celulares, vienen en motos, nos arranchan y se van y nos dejan ahí, o sea, el celular es una herramienta muy importante. La Policía Nacional también informó que se coordinó acciones con las autoridades del plantel para implementar acciones que eviten el consumo de licor y también actos delictivos. Ahora les contamos que un operativo se ejecutó en las inmediaciones de la Universidad Central por la gran cantidad de estudiantes que se reúnen los viernes para consumir licor. Los uniformados pidieron a los jóvenes que se retiren de la vía pública y decomisaron varias botellas. Alberto Luna tiene las imágenes y las reacciones de esta intervención. Se trata de un problema recurrente. Cientos de estudiantes se reúnen los viernes en las inmediaciones de la Universidad Central para consumir licor en el espacio público. Por esta razón se ejecutó un operativo en el que participaron policías y funcionarios municipales para desalojar a los jóvenes y decomisar botellas de alcohol. Los señores de estudiantes se ponen a alivar fuera de la universidad y en los alrededores. Entonces estamos realizando el control de bares, de discotecas, de licorerías para, en este caso, tratar de que no consuman tanto alcohol. Según las autoridades, el consumo excesivo de licor también provoca hechos de inseguridad y de violencia en la zona. Agresiones entre los mismos estudiantes y agresiones a la autoridad. Esto desencadena estos factores de inseguridad, venta de sustancias sujetas a fiscalización. Existen personas registradas como escopolaminadas en los exteriores de la universidad. Esta intervención generó distintas reacciones en los estudiantes. Algunos estuvieron a favor, pero otros en contra y explicaron sus motivos. Cosas que no lo hacemos porque somos borrachos, sino porque es un estrés de jóvenes, porque es como que tenemos exámenes y pregúntale a cualquiera. Y ahorita, por ejemplo, acabo de dar exámenes y pasé el semestre. Si son necesarios, a veces suele descontrolarse y si es necesaria un poco la intervención de la fuerza pública. Deberían respetar un poquito más el espacio de los estudiantes, ya que tenemos ese tiempo, ese poco tiempo para entretenernos y no me parece justo que nos invadan de esta manera. Es que respetamos obviamente los espacios. Obviamente hay estudiantes que no lo hacen, pero no todos somos. Desde que empezaron a ejecutarse estos operativos, semanas atrás, tres locales han sido clausurados por expender licor sin autorización y más de 20 personas recibieron sanciones económicas por libar en la vía pública. Obviamente hay personas que se dedican a vender este tipo de alcohol metílico y también alcohol artesanal sin registro sanitario y los muchachos consumen. Y ahora nos va a tocar actuar con fiscalía para que sean sancionados y detenidos estas personas. En horas de la noche, los uniformados detectaron un vehículo parqueado en el sector con cerca de 200 litros de licor artesanal que fueron decomisados. 8 de la mañana con 34 minutos. Las estaciones de servicio en Cuenca vienen presentando problemas con el abastecimiento de combustibles desde este fin de semana. Bueno, esta mañana muchas de las gasolineras amanecieron cerradas. Iván Rodríguez está en una estación de servicio, así que te damos el paso para que nos cuentes, Iván, si hay gasolina a esta hora en Cuenca. Muchísimas gracias, compañeras. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. En efecto, nosotros nos encontramos en la estación Primax, que está acá en la zona de Chayabamba, al occidente o al oriente de Cuenca, donde ustedes pueden observar una gran cantidad de vehículos que están esperando para abastecerse con gasolina. En la mañana se terminó a cerca de las 6 de la mañana la gasolina Super. Sin embargo, la gasolina Eco ya no se está comercializando desde anoche, según se ha dado a conocer. Hay desabastecimiento de este producto desde el fin de semana a la tarde del sábado. Ya se presentaron algunos inconvenientes en la ciudad de Cuenca que se agudizaron en horas de la noche ya sin el producto. Según se ha dado a conocer por parte de las autoridades, esta situación se dio debido al retraso de la llegada del producto a la terminal de Chayabamba, la terminal de Petroecuador. A esta hora, el único producto, según se puede observar, que se está comercializando con normalidad es el diésel. Ese es el único producto que en este momento se está comercializando. Sin embargo, hace contados instantes hemos visto que ha llegado un tanquero hacia esta estación de servicio, por lo que hay una cantidad considerable de vehículos que están llegando para poder abastecerse en los próximos minutos. El día domingo llegaron 420 mil galones de Ecopaís para abastecer durante toda esta jornada, pero debido a la gran demanda en horas de la noche, este producto ya se terminó. Voy a ver si es que de pronto es posible conversar con uno de los despachadores para que nos dé a conocer algunos detalles de la información que tienen ellos con respecto al tema del producto que se están abasteciendo acá. Señor, buenos días, permítanos un segundito. Estamos de vivo para Teleamazonas. Estamos de viaje aquí. Sí, ¿cuál es el reporte que tienen ustedes? No puede estar con el teléfono. Perfecto, no hay problema. Bueno, nos piden por el tema de seguridad que nos alejemos. Estamos cerca de los combustibles. Lo que nos han dicho, por temas de seguridad, nos vamos a retirar un poco. Obviamente hay que considerar que estamos con equipos de transmisión. Sin embargo, lo que les decíamos anteriormente es que la gasolina Super, gasolina Eco, no están comercializando. En este momento el único producto que se está comercializando es la gasolina diésel. Al momento, ese es el reporte, no hay todavía un comunicado oficial por parte de las autoridades de Petroecuador. Se ha manifestado de que en horas de la tarde posiblemente ya se logre abastecer a las estaciones de servicio. Pero al momento, ustedes pueden observar, hay una gran cantidad de ciudadanos que están esperando para abastecerse con el producto tanto de gasolina Super como de Eco País. Esta situación se está replicando en toda la ciudad y, pues, al momento no tenemos todavía un comunicado oficial por parte de las autoridades con respecto a qué sucederá en las próximas horas con respecto al abastecimiento de gasolina. Ese es el reporte, recalcar, no existe producto Eco País, no existe Super en la gran cantidad de gasolineras acá en la ciudad de Cuenca. Ese es el reporte desde la ciudad de Cuenca. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Volvemos a los estudios de mi parte. Buenos días. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Iván Rodríguez. Vamos a estar pendientes de esta situación que se genera en el austroecuatoriano. Ya vamos a hacer un contacto más adelante con nuestro compañero para que nos comente qué pasa con el abastecimiento de combustible. Así es, y vamos a continuar con más noticias. Alrededor de 6.000 vehículos con placa terminada en dígito 1, es decir, que debían cumplir con la calendarización en febrero, aún no se presentan a la revisión técnica vehicular. Bueno, las opiniones de los usuarios sobre la agilidad en la obtención de turnos y el proceso están divididas. Estefani Paz nos tiene más detalles en el siguiente reportaje. Quedan dos días para que quienes tienen vehículos con placas terminadas en dígito 1 cumplan con la revisión técnica sin cancelar una multa por calendarización. Hasta la presente fecha ya se han revisado 35.758. Tendríamos 6.000 vehículos aproximadamente de dígito 1 que estarían pendientes por cumplir con este trámite. Quienes debían cumplir con este proceso en febrero y no lo hicieron, deberán pagar una multa de 25 dólares. Se aplica una multa que se denomina multa por calendarización. Esa multa se aplica a todos los automotores que no cumplen con el proceso, que no concluyen el proceso en el mes que les costó. El martes 28 entonces sería la fecha hasta la cual podrían realizar este trámite todos los vehículos, entiéndase como vehículos también las motocicletas por supuesto. Entre los usuarios hay opiniones divididas sobre la agilidad para obtener turnos y sobre el proceso. Las justitas porque están atorados los turnos que no nos da, incluso tengo pagado todo pero vean. ¿Qué era lo que pasaba con los turnos? Que estaban demorándose, que no estaba en el sistema actualizado. Me demoré 25 minutos, súper ágil, súper buena atención, muy buena atención la verdad. Todo me fluyó y me salió muy bien. Alrededor del 85% de vehículos que aprobaron la RTV ya han sido matriculados. Recuerde que para evitar la multa debe cumplir con todo el proceso en el mes correspondiente hasta la obtención del permiso de circulación. Si el vehículo aprueba la revisión técnica vehicular y no realiza el trámite de matriculación, sí se aplica la multa de calendarización. La multa por calendarización se aplica cuando usted no concluye el trámite en el mes que le corresponde. ¿Qué implica concluir el trámite? Aprobar la revisión técnica vehicular y hacer el trámite de matriculación, obtener el permiso de circulación. Los centros de revisión técnica vehicular atienden de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados desde las 8 hasta las 12. Las citas las puede obtener a través de la página web www.amt.gov.es. Y recuerde que desde marzo inicia la calendarización para quienes tienen vehículos con placa terminada en dígito 2. Ahora les contamos que las estaciones del Metro de Quito permanecerán cerradas y no se realizarán viajes gratuitos de inducción hasta el próximo sábado 4 de marzo. A través de un comunicado, el Metro de Quito informó que esto se debe a trabajos para fortalecer el sistema de energía que alimenta a los trenes, estaciones e infraestructura para el cambio del alimentador 4 en la subestación eléctrica El Labrador. Estos trabajos se ejecutarán en coordinación con la empresa eléctrica Quito. Vamos con otro tema, un trailer que cargaba bebidas se volcó e impactó contra varios vehículos la tarde del sábado en la avenida Simón Bolívar a la altura del puente de Huápulo. Cinco carros resultaron afectados por este choque múltiple. Varias personas recibieron atención prehospitalaria. Dos tuvieron que ser trasladadas a casas de salud por la gravedad de sus heridas. No hubo víctimas mortales. Ese siniestro de tránsito generó además una serie de críticas porque algunos ciudadanos se aprovecharon de la emergencia para llevarse las bebidas que transportaba el trailer. La avenida Simón Bolívar permaneció cerrada por varias horas hasta retirar a los vehículos accidentados del lugar. 8 de la mañana con 41 minutos. Continuamos con más. Las autoridades tienen previsto rehabilitar el parque de Santa Ana que está ubicado en el sur de la capital. Estefani Paz ya se encuentra en el lugar para contarnos todos los detalles. Estefi, adelante. Así es, muy buenos días. Sin duda son excelentes noticias. Ya el inicio también de estos trabajos aquí en el parque de Santa Ana ubicado en la Villaflora en el sur de Quito. Y ustedes pueden observar a esta hora ya hay una cuadrilla de la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas trabajando ya específicamente en las canchas de básquet. En este sitio el piso ya estaba realmente muy maltratado, muy deteriorado. Por ello van a ser un cambio total del piso de este espacio. Sin embargo, esto es apenas el inicio porque la rehabilitación de este sitio será total. Pero para que nos cuente un poco más detalles estamos con Francisco Tamayo. Muy buenos días, gerente de Parques y Espacios Verdes de Lemón. Así es, bueno, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, como usted bien lo dijo, nosotros ya hemos comenzado con la rehabilitación de este parque. Es importante mencionar que antes de trabajar en las canchas hemos trabajado en la iluminación. Este parque ya cuenta con iluminación nueva, con luces LED blancas, que es la ideal para espacios públicos. Además, hemos colocado mobiliario urbano también, que es un mobiliario nuevo para el uso de las personas acá en el parque. Después hemos procedido, como se puede ver, con el arreglo de canchas deportivas. Hemos comenzado ya con el retiro del material que estaba dañado en las canchas de básquet. Después seguiremos con las canchas de boli que están a calado. Y después haremos una rehabilitación integral de todo el parque. Precisamente, Francisco, ¿en qué otras áreas van a trabajar? Por ejemplo, ¿el sector de los juegos infantiles van a hacer algún cambio, alguna intervención? Así es, nosotros analizaremos el estado de los juegos infantiles en caso de que no puedan ser reparados. Justamente estamos sacando un proceso de contratación de juegos infantiles. Y también los juegos biosaludables, que son los de ejercicios para adulto mayor. Analizaremos en caso de ser necesario el cambio, los cambiaremos también. Finalmente, ¿estos cierres van a ser parciales dependiendo las zonas en las que vayan trabajando? ¿O en algún momento va a existir un cierre total de este parque? No, lo vamos a hacer o lo vamos a manejar con cierres parciales, principalmente en las áreas en donde tenemos que hacer obra civil, ¿no es cierto? Como en las canchas deportivas, como se ve aquí, hemos realizado igual ya un cerramiento con un material que se llama sarán, para que la gente nos pueda dejar trabajar tranquilos, pero sería más que nada cierres parciales. Perfecto, muchas gracias. Bueno, compañeras, amigos televidentes, ustedes ya lo han escuchado. Esta intervención aquí en el Parque Santa Ana, ubicado en el sector de la Villaflor, en el sur de Quito, durará alrededor de un mes. Así que estar atentos también a estos cierres, ya lo han anunciado, serán parciales. Mientras tanto, la ciudadanía podrá utilizar los otros espacios que ya se van habilitando poco a poco. Esa es la información que les tenemos a esta hora. Regreso a Estudio, que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Buenos días, Estefi. Muchísimas gracias por esa buena noticia, que así se sigan rehabilitando varios espacios públicos para que la ciudadanía en general los pueda disfrutar, como los disfruta también Albertito. Buenos días. A usted le encanta. Es el que va a decir a la ciudadana Estefi Paz, lo disfruta. También. También, bueno, también. Un abrazo con todos. Buen inicio de semana. Yo vengo feliz, motivado, inspirado, empujado a seguir viviendo. Porque tenemos un... ¿Qué? Porque yo sé qué va a decir. A ver, ¿por qué? Por un videíto que nos va a presentar. Les voy a presentar, pero primero contemos la historia. ¿Se acuerdan de David Hurtado? Claro que sí. Los Juegos Olímpicos pasados, ¿qué le pasó? Tuvo COVID. Tuvo COVID. Tuvo que estar encerrado en su hotel. Entrenaba en su dormitorio del hotel porque no podía salir. Y toda esa historia, bueno, él nos decía después de eso, voy a seguir trabajando, quiero clasificar a París y, por supuesto, entregarlo todo. Él está superando varios récords que ha marcado Jefferson Pérez. ¿Ya? Y su sueño, su ideal, es, por supuesto, conquistar la medalla de oro olímpica. Bueno, es el primer clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024. ¡Qué buena noticia! ¡Felicitaciones! ¡Qué orgullo! ¡Orgullosos! Hemos conversado con él, hemos conversado con su entrenador Javier Callambe. Esto nos mandan desde el hotel. Por favor. Hola, amigos de Tegarazona. Soy David Hortado, marchista olímpico. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Pues yo soy Javier Callambe, pues entrenador de David. Este fin de semana realizamos nuestra competencia en el Campeonato Nacional de Marcha, que también es parte del World Tour de la World Athletics, una competencia internacional. Y obtuvimos la marca clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París 2024. Somos, soy el primer ecuatoriano en clasificar a Juegos Olímpicos. Realmente estoy bastante feliz, pero sobre todo comprometido por la gran responsabilidad que esto conlleva. Sí, pues bueno, gracias a Dios se pudo obtener la marca base que nos permite estar en París. Y bueno, hoy por hoy, pues planificando con mucha seguridad lo que será el 2023, con eventos importantísimos de mucha calidad, donde David, pues esperamos y aspiramos a seguir trabajando y a seguir enseñando estos resultados, ya que tenemos un evento importante como es el Campeonato del Mundo, que se va a realizar en Budapest, en Hungría, los Juegos Panamericanos, que son eventos principales los que tenemos este año. Entonces, aspiramos de que siga creciendo. Gracias a ustedes por su apoyo. Y sin más, pues... Gracias por su acompañamiento en toda mi trayectoria deportiva, así que seguiremos trabajando y entregando lo mejor para Ecuador. Hasta luego. Gracias. Gracias, David. Felicidades. Nos vamos a los Juegos Olímpicos. Nuestro primer clasificado. Y seguro detrás vienen muchísimos. Estuve el fin de semana con las maratonistas, con las velocistas, y están así cerquita, ¿no? Y están, pero realmente motivados con los Juegos Olímpicos. Nos vamos a los Juegos Olímpicos, entonces, con un gran representante. Y seguro ya se irán. Por supuesto, yo se me quiero ir a París. ¿Cómo así? 20, 24, París, allá voy. Pero también nos vamos a un corte. Sin embargo, no me quería ir al corte antes de resaltar una fecha importantísima para el país, porque es el Día del Civismo, Día del Ejército Nacional, Día del Héroe Nacional, Día de la Unidad Nacional, y esto al conmemorarse la Batalla de Tarqui de 1829, que cubrió de gloria a la patria y, en ese entonces, a la Gran Colombia. Muy amable, muchas gracias por ese efeméride. Día del Doso Polo. ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! Ya venimos.